El portavoz del gobierno Miguel Ángel Rodríguez, con su inconfundible barba, y Esperanza Aguirre, la ministra de Educación y Cultura, interpretan a San José y la Virgen en el Belén viviente instalado en el Palacio de la Moncloa. El único elemento rebelde son los animales facilitados por el Ministerio de Agricultura, que en protesta por la política agraria de la Unión Europea, se marcaron un par de meadillas, con perdón. Los actores se han quejado de los problemas provocados por la proximidad del helipuerto del complejo de la Moncloa. Con el continuo despegue y aterrizaje de los helicópteros de los ministros, no hay turbante que permanezca en su sitio. También hubieron incidentes. La embajada francesa cursó una protesta formal porque Esperanza Aguirre se negó a coger como ofrenda navideña el gallo, símbolo nacional francés. A la ministra le producen dentera las gallinas. El desbarajuste de barajas incidió también en el descenso del Ángel. Las líneas aéreas celestiales se han quejado porque cuando el querubín debía anunciar la Buena Nueva a los pastores, el repentino apagón del aeropuerto obligó a desviar la ruta de varios ángeles. En los casos más dramáticos, quedaron colgados sin recibir órdenes de la Torre de Control del Belén. Hubieron momentos de tensión entre las diferentes fuerzas de seguridad de la Moncloa. El más grave de esos incidentes se produjo entre guardias civiles y escoltas del Cuerpo Nacional de Policía. Miembros de ambos cuerpos, disfrazados de pastorcillo, se pelearon porque todos querían ocupar el lugar más cercano al niño Jesús. Aunque se intentó que los participantes de los diferentes ministerios pasaran inadvertidos, los de industria enseguida destacaban por su manía de buscar petróleo. El ministro Piqué los tiene siempre al pie del cañón. Los momentos más dramáticos se produjeron cuando sonaron las alarmas nucleares. En el Belén viviente de la Moncloa, los ministros se tiran de cabeza al refugio en cuanto oyen las sirenas. En el interior del palacio, personal de cultura decoraba la casa del presidente. Vemos a un equipo de decoradores muy bajitos poniendo el punto y final a la instalación del árbol en su despacho. Ana Botella, en un simpático gesto, se brindó voluntaria para filmar la instalación. Su presencia puso nerviosos a los niños y a los árboles. Algunos árboles estaban dotados de un sistema de detectores de villancicos mal grabados. El aparato se activa cuando descubre un villancico que no garantiza una mínima calidad. El cacharro tumba el árbol sobre su propietario. Según parece, vamos a montar el Belén, pero primero vamos a escuchar la ficha. Canción, el Belén de la Moncloa, letrista Blanca Mateo y Ana María Navarro. Cantan, el tigre Tony Las Vegas y el meloso Moncho Malboro. Señoras y señores, el Belén de la Moncloa, con Moncho Malboro y Tony Las Vegas. En el portal de Moncloa está la cosa caliente, quiere la primera dama a montar un Belén viviente. Para hacer de San José, tiene la cosa muy clara, San José María Aznar, con su bigote y su vara. Ande, 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 la maribotella, para armar Belén después, menuda el sella. Ande, 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 la maribotella, para armar Belén después, menuda el sella. Ande, 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 la maribotella, para armar Belén después, menuda el sella. Corre sin tardanza, a pactar el puesto con Puyo y a Lanza. Ande, 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 corre sin tardanza, a pactar el puesto con Puyo y a Lanza. Ponemos de niños esta prendanita Que los huésben en esta humilde cunita Si la vida se le ocurre para Jesúsito Puede ser todo un bombazo la nena de Rocijito Ande, 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 que cascos y gema No llegan a tiempo para Nochebuena Ande, 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 que cascos y gema No llegan a tiempo para Nochebuena Y serán los reyes magos, Viril Ruiz Mateos Porque si hay que disfrazarse, se apuntan a un bombardeo Con el ministro de industria ya tenemos el rey negro Bien pintado con el carbón que le sobra a los mineros Como necesita un ángel y la cosa tiene viga Pondrán a Cristina Almeida suspendida en una viga Llamarán al señor Praga para sujetar la cuerda Y que el peso de Cristina no se vaya pa' la izquierda Ande, 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 si esto es la Moncloa Como caiga la que será Mururoa Ande, 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 si esto es la Moncloa Como caiga la que será Mururoa Cuidaran dos pastorcillas, el son de unas locas La cocino, zorreguitos, la Loyola, las vacas locas Y a no Felipe González para hacerme rellenos Que por algo es el más malo Si no te gusta, te jodes Ande, 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 si esto es más grande Quien me duraría tantos figurantes Ande, 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 si esto es más grande Quien me duraría tantos figurantes Ande, 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 con tanto ageteo Y a pasión de parejo un cachote Ande, 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 si esto es más grande Para no arrepentir el buen menudo es ella ¡Aplausos! 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 ¡Hasta luego!